Quien llega al camino verde lo ve por primera vez, con el asombro que las cosas elementales dejan. Las hermosas tardes, el regreso de los habitantes a su casa. Es tiempo de descansar, un nuevo porvenir se asoma. Es el sueño de los pobladores de Camino Verde. Tienen un espacio para unirse y observar. Los vecinos de Camino Verde sueñan y quieren continuar con la mejora de su comunidad, conservar sus nuevas instalaciones y ofrecerles a sus hijos oportunidades que los antiguos pobladores no tuvieron. Es increíble. Al principio, le voy a ser honesto, no nos creían. Cuando llegaron con la propuesta, a mí se me hizo increíble y decíamos, mira, suceder. ¿Cómo que quieren pintar mis casas? ¿Cómo que quieren hacer una cancha? ¿Qué esto? ¿Qué aquello? Yo pensé que todo era como estadística. Dije, bueno, es un político más, pero vamos a trabajar y a exigir lo que nos están prometiendo. No, pues la sorpresa fue que sí, que se pudo. La gente estaba muy, muy insegura. La gente aquí en Camino Verde no es gente que cree. Es más bien la gente no se siente confiada ya de ningún político ni de ninguna de esta política. Entonces nosotros empezamos a trabajar. Nos respondieron 400 gentes. Entonces cuando llegó el primer proyecto que era pintar mil casas, pintábamos una casa y la de enseguida no, porque la de enseguida no nos quiso apoyar. La de tercera, ¿y qué pasó? Que al siguiente día ellos solas regresaban. Oye, ¿sabes qué? Pues sí quiero que me pintes la casa. Ah, bueno, pues vente. Así cómo fue llegando la gente a creer en lo que estábamos haciendo. Una de las cosas que nos ha gustado mucho es decirle, mira, somos de Camino Verde, soy tu vecina, tú me conoces. Si sale, vamos, adelante. Si no sale, pues vamos a seguir luchando para que se haga. Por más de dos años, la delegación de Cedesol en Tijuana, a cargo de Carlos Torres, trabajó junto con los vecinos en la construcción del primer centro comunitario en Camino Verde. El trabajo al frente de Cedesol en Tijuana de Carlos Torres lo deja satisfecho, Camino Verde enraizado en su memoria. Yo les agradezco mucho a todos ustedes el que nos hayan acompañado. Hoy nosotros estamos cerrando una etapa, estamos entregando este centro comunitario, pero quiero pedirles a todos ustedes que asuman la responsabilidad de acompañar al DIF. Porque el DIF estatal y el equipo de la señora Carmina van a poner todo de su parte, pero la mayor responsabilidad la tienen ustedes. Y eso tiene que ver con cuidar el lugar, eso tiene que ver con involucrarse en las actividades. Porque el centro comunitario es la casa de todos y es una casa que también debe de tener el cuidado de todos. Las nuevas instalaciones del centro comunitario, que en un principio pertenecían al gobierno federal, ahora son parte del DIF estatal. Se espera que las nuevas autoridades continúen con sus actividades. El único objetivo, el bien común, los vecinos. Y yo aquí, con toda la humildad del mundo, vengo a cachar todo este proyecto, que de veras que es una responsabilidad muy grande, la que nos vamos a echar a cuestas. Y este sería el centro de desarrollo comunitario uno de los más grandes. La misión de la ciencia, la educación, la cultura y el desarrollo. Diseñar una carta de navegación, para una vida mejor de Omar y Angélica. Las condiciones están dadas, como nunca para el cambio social. La educación es un órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar. Y nos incite a descubrir quienes somos en una sociedad que se quiere a sí misma. Por el país próspero y justo que soñamos. Un país al alcance de los niños. Bueno, pues estamos ya terminando. Nosotros terminamos el día 30 la responsabilidad en Cedesol. Y de las diferentes actividades, para mí esto es algo de lo que más vale la pena en el servicio público. Siempre he creído que cuando uno tiene una responsabilidad es para verdaderamente trabajar con los vecinos. Pues y quiero reconocer a todos los vecinos que han respaldado este proyecto, a todas las organizaciones que se han sumado en este proyecto que los vecinos le llamaron, quiero a mi camino verde. Y eso es lo que vamos a tener ya en unos días, con muchísimas áreas de reforestación y sobre todo, pues con muchos espacios de encuentro para las personas que viven aquí en la colonia, que ya desde muchos años se merecían un espacio muy digno como esto. Y con todas las ganas que esto se pueda replicar y mejorar en otras colonias. Si algo a mí me gustaría es que el día de mañana funcionarios en el futuro digan, oye, esto lo podemos mejorar en el Pípila, en el Maclovio Rojas, en el Mariano Matamoros, en los Laureles, en muchos otros lugares, pues nada, nos daría más gusto que esto se pueda replicar en muchos lugares. y el zoológico es arcoiris, arcoirá, 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 arcoirá. y el zoológico es arcoirá, arcoirá, arcoirá. y el zoológico es arcoirá.